En la práctica de la meditación, como en la vida, la actitud lo es todo. Si no tienes la actitud adecuada, la meditación jamás podrá dar sus frutos. ¿Y cuáles son las cualidades, las que yo llamaría más bien virtudes, que configuran la actitud del meditador? Son tres. La primera es curiosidad, apertura. La segunda es determinación, fuerza. Y la tercera es paciencia, sabiduría. Vamos con la primera. La práctica de la meditación es la observación de lo que está pasando en el momento presente. Es absolutamente imposible saber qué es lo que va a pasar a continuación. De manera que si el meditador tiene una idea, una expectativa o quiere conseguir algo, su mente ya no está abierta, ya no se está produciendo esa observación, sino que está cerrada. Y entonces la observación, que es a lo que vamos en la práctica, no se puede producir. No se puede producir porque lo que hay en lugar de observación es una actividad mental del meditador. Por eso es esencial darnos cuenta cuando se produce esa, cuando me cierro, para enseguida volver a abrirme. La apertura es un estado de no mente, es un estado de observación puro. Y claro, el desarrollo de esta cualidad, de esta virtud, en la práctica de la meditación, luego tiene efectos en la vida cotidiana. Uno de los principales efectos es el que se desarrolla la capacidad de escucha. ¿Cuántas veces uno nos está hablando y nosotros estamos pensando en nuestras cosas? No estamos abiertos a la escucha. Hay una actividad mental que está impidiendo que la escucha se produzca. La segunda de las cualidades, que yo diría virtudes, es la determinación, la fuerza. ¿Determinación para qué? Determinación para sentarme a meditar. Determinación para volver cada vez que noto que hay pensamientos. Determinación para no moverme, para no deshacer la postura. Determinación para hacer lo que tengo que hacer, aplicar la técnica con rigor, sin añadir ni quitar nada. Determinación, determinación, determinación. Incluso hay prácticas, nosotros hacemos prácticas con la firme determinación de no movernos, para desarrollar determinación. La determinación, de nuevo, es un estado de no mente, es pura acción. Se hace lo que corresponde hacer y no se tiene en cuenta esos pensamientos que lanza la mente de no puedo, que aburrimiento, yo no puedo más. No sirvo, ¿cuánto queda? Pura acción. Pura acción. Y claro, los efectos de este desarrollo de la determinación en la práctica meditativa, en la vida cotidiana, son tremendos, porque se desarrolla en la persona una enorme fuerza de voluntad, una enorme disciplina, que es muy útil a la hora de perseguir objetivos. Y la tercera de las cualidades, de las virtudes que configuran la actitud del meditador, es la paciencia. La paciencia es absolutamente esencial, porque los resultados, los frutos de la práctica meditativa, no son inmediatos. Son a medio o largo plazo. La prisa es el principal enemigo del meditador. Si tienes prisa, no vas a poder sentarte, no vas a poder meditar, porque si no consigues resultados, o no pasa lo que tú quieres, ya no vas a volver a sentarte. Y aunque no fuera más que por el desarrollo de estas tres cualidades y del impacto enorme y favorable que esto tiene en nuestra vida, merecería la pena que te sientes a meditar. La meditación es el viaje más apasionante que vas a hacer en tu vida. Merece la pena, te lo aseguro.